Nosotros nos informaron el día de ayer que había roedores en la Escuela de Enseñanza Media Nº 1. Automáticamente se inició el protocolo, se avisó al proveedor, que es el que va y pone los cebos correspondientes, debido al tipo de roedor, valga la redundancia, que se encuentra en el establecimiento. Es una escuela, bueno, nosotros sabemos que estamos en una ciudad de gran cantidad de habitantes, eso hace que haya roedores. Si le sumamos que es una ciudad portuaria, más todavía. La escuela secundaria Mosconi está cercana al puerto, en consecuencia, como varias de las escuelas cercanas al puerto, es común que haya problema de invasión de roedores. A eso nos tenemos que remitir también, que es una escuela que está rodeada por un gran patio externo, que con árboles, pastos y demás, que son lugares propensos de invasión de roedores. ¿Se había empezado, antes del comienzo de las clases, se había hecho algún operativo especial allí? Sí, se estuvieron haciéndose en varios establecimientos de la ciudad de ratizaciones. Pero bueno, eso pasa como en nuestras casas, uno puede llegar a combatirla y si el exterior o la zona donde vivimos es una zona propensa a que haya roedores, en algún momento vuelven. Después, en forma permanente, si hay sospechas o se presume, automáticamente los proveedores van y se hace el protocolo de desinfección. ¿Y esto implica que haya varios días sin clases? ¿Qué esperan? ¿A ver el resultado de estos cebos que se colocaron? Claro, nosotros tenemos que esperar los informes de los desratizadores porque ellos son los que nos dicen en cuántos días deben permanecer los cebos por el tipo de invasión que tengan. El proveedor coloca los cebos pertinentes, que cabe aclarar que no son tóxicos para el humano, sí para los roedores. Después el va, los retira, ahí presenta el informe, incluso si es necesario que se burleten puertas o ventanas, que son lugares de acceso fácil para el roedor, se envía a otro proveedor correspondiente para que realice el trabajo.